Cuando el cielo abre las compuertas y empieza a llover a cántaros, hay que tener cuidado en la carretera. Existe riesgo de aquaplaning. Y es que si hay demasiada agua en el firme, se pierde el control de la dirección. La humedad no es un problema para los neumáticos, aunque en casos extremos puede producirse aquaplaning. En ese caso, se reduce la superficie de contacto. Básicamente, el neumático flota y deja de estar en contacto con la carretera. Se forma una cuña de agua bajo el neumático que sube, y con él, el vehículo. A altas velocidades, el vehículo resulta incontrolable. La forma de reducir el riesgo es bajar la velocidad cuando hay mucha humedad y elegir unos neumáticos adecuados. Imaginemos que esta es la superficie de apoyo. Lo que se encuentra en medio debe salir. Así que en el centro necesitamos un volumen suficiente para absorber correctamente el agua. En el borde es distinto. Ahí es posible desplazar y expulsar el agua. Por eso hemos desarrollado el perfil en dos sentidos. Por un lado tenemos las estrías longitudinales que absorben el agua, y por otro, los surcos perpendiculares para desplazarla. El diseño del perfil marca la diferencia. El mejor ejemplo, la experiencia de Dumlop en el automovilismo. Los neumáticos lisos sin perfil no pueden expulsar el agua. Así que cuando llueve, entra en juego el especialista. El neumático de lluvia. La forma del centro corta literalmente el agua, expulsándola hacia afuera rápidamente. A 100 km hora, un neumático para lluvia expulsa unos 70 litros por segundo. De esta forma se mantiene el agarre al firme. En comparación, el neumático liso pierde adherencia mucho antes, mientras que el neumático de lluvia permite controlar el vehículo y que se agarre a la carretera. Cuanto más eficaz sea el perfil, más rápido se podrá conducir sobremojado. El Dumlop Sport Max RT, un neumático de carretera de gran calidad, expulsa hasta 15 litros por segundo. Mucho más estrecho que su homólogo de carreras. Se le exigen calidades de todo terreno. En el automovilismo es más sencillo. Tenemos neumáticos lisos y neumáticos para lluvia. Un neumático de carretera debe funcionar sobre calzada seca o mojada, a temperaturas altas o bajas, subiendo y bajando bordillos. Tiene que resistirlo todo. Debe frenar bien, debe tener un buen agarre al acelerar. Así que cuando se abren los cielos y comienza a diluviar, el conductor debe poder fiarse de sus neumáticos, confiar en su rendimiento y en el control total de cada situación. La Comisión de Ciencias de la Ciudad de México La Comisión de la Ciudad de México Gracias por ver el video.